Bueno, resulta que ahora todos los uribistas, que todas las personas del partido del Centro Democrático, la oposición y la derecha, están ahora a favor de los trabajadores, supuestamente, ¿no? Dice que ahora ellos están a favor de que se dignifique la labor de los trabajadores en nuestro país, de que en este caso tengan una vida digna, de que supuestamente tengan más tiempo para estudiar, para poder pasar tiempo con sus familias, para poder descansar. Pero son realmente cínicos porque resulta que su líder, es decir, el señor Álvaro Uribe Vélez, fue una de las personas encargadas de que eso efectivamente no se diera, de que él decía en varias oportunidades que a Colombia lo que la estaba matando era la pereza y que entonces había que recortar los festivos, los fines de semana, que había que recortar los recargos nocturnos, las vacaciones, las primas, en fin. O sea, absolutamente todo. Pero entonces, ahora sí salen como los supuestos salvadores de nuestro país, porque claro, se están avecinando las elecciones para el año 2026. Entonces, tienen que atraer incautos, personas que claramente ya no les creen y que adicionalmente, entonces, ellos utilizan sus redes sociales para poder difundir videos que no corresponden en lo absoluto al pensamiento que siempre han tenido. Quiero que empecemos por eso, con este trino de Julián Prieto, en donde allí trajo a la memoria uno de esos fragmentos en donde Miguel Uribe Turbay responde que supuestamente él se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y, además, porque supuestamente dice que se estaba preparando para una maratón. Y sí, en efecto, posiblemente sí se estaba preparando para su supuesta maratón en Medellín, ¿no? La vida de los privilegiados. Es decir, él se levanta temprano porque, en efecto, tiene que estudiar, tiene que, en este caso, hacer ejercicio, mantenerse en forma, mientras que otras personas, lamentablemente, se levantan a esa hora a hacer desayunos, a hacer almuerzos, a trabajar, incluso a esa hora ya muchos están en un transporte público para tener que llegar a sus trabajos con amplias jornadas laborales y pagos realmente denigrantes. Julián escribió. Lepo, porque claramente, él está hablando siempre desde el privilegio. Y él dijo, Félix, no lo culpo por no conocer mis hábitos, pero antes de acusarme sería bueno que se informara. Me levanto antes de las 5 de la mañana para hacer ejercicio o a estudiar. Por cierto, sígame en Instagram. Entreno todas las madrugadas para mi primera maratón. Tan lindo, Miguel Uribe Turbay, ¿no? El señor que nos invita, incluso, a que lo sigamos a través de sus redes sociales para ver si es verdad que entrena, para que veamos la vida de privilegiado que tiene. Pero cada vez que de pronto algún uribista, algún derechista les diga que supuestamente Álvaro Uribe Vélez o el partido del Centro Democrático está pensando en los trabajadores, muéstrenle, por favor, este video. Este video lo publicó Marianini Echeverry el pasado 19 de marzo de 2023, como ustedes lo están viendo allí en pantalla. Ella escribió, ¿saben por qué Uribe le quitó a los trabajadores las estantillas, vacaciones, primas, horas extra y alargó la jornada laboral? Pues porque a Colombia la está matando la pereza. Escuchen, por favor, porque este video jamás pasará. Ese video siempre estará presente para desenmascarar y, por supuesto, dejar en evidencia lo que realmente piensan los uribistas de los trabajadores de nuestro país. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Tan lindo, ¿no? Eso es lo que piensa Álvaro Uribe Vélez, que a los colombianos hay que recortarles las jornadas de sueño, que mejor dicho, si pueden quedarse directamente en la empresa para seguir trabajando, que lo hagan. No tienen derecho a, en este caso, gozar de sus festivos, de sus dominicales, de las horas extra, nada. O sea, tienen que dedicarse 100% a trabajar. Pero quiero que adicionalmente vean ustedes esta noticia que salió hace algunos meses y que la publicó Casa Macondo. Vamos a leer rápidamente este hilo para irnos inmediatamente a las declaraciones también del senador Wilson Arias por el Partido del Pacto Histórico, en donde allí dejó también en ridículo a Álvaro Uribe Vélez. Este artículo menciona rápidamente y resumidamente lo siguiente. Un expediente judicial hasta ahora desconocido demuestra los abusos laborales cometidos en el Huérrimo, la hacienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su esposa Lina Moreno de Uribe. Para que vean realmente, en este caso, lo que quieren conseguir los del Centro Democrático. Entonces, esto dice, durante más de cinco años, Enrique Antonio Hernández trabajó de tres y media a siete de la noche en la hacienda del expresidente Álvaro Uribe, sin pagos a pensión y salud. El campesino demandó a Lina Moreno, la ex primera dama y representante legal del Huérrimo. Ahí ustedes la ven en pantalla. Pues bueno, no se enfermó, alegó la familia presidencial en respuesta a la demanda que el campesino interpuso el 23 de julio de 2007. Es decir, una persona tiene que llegar hasta los extremos para que efectivamente ellos vean que en efecto están explotando laboralmente a las personas. Según las pruebas allegadas por la defensa de los Uribe Moreno, otros 20 empleados estaban contratados solo con ARL, sin aportes a salud y pensión. Aunque el proceso terminó a favor de Enrique Antonio Hernández, es decir, del campesino, este recibió apenas una tercera parte de lo que estaba reclamando por despido injusto, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, subsidio de transporte, tiempo de servicio y vacaciones. Es decir, en efecto, él fue la persona que quedó allí a favor en este caso, pero no le dieron lo que realmente le correspondía. Ahí lo leímos rápidamente. Sin embargo, quiero que ustedes escuchen ahora lo que piensa Álvaro Uribe y el Centro Democrático respecto a los trabajadores de nuestro país. El Centro Democrático escribió, ya se aplica en el país la reducción de la jornada laboral. Un proyecto de Álvaro Uribe Vélez y la bancada del Centro Democrático. Más tiempo para la familia, el estudio, el esparcimiento y la cultura que ya genera calidad de vida entre los trabajadores colombianos sin afectar sus salarios. Dice, antes de ponerlo, tengan en cuenta por favor todo lo que leímos anteriormente. Es decir, este señor ya sabemos que nunca va a cambiar. La ley de reducción de la jornada de trabajo. Propusimos y promovimos esta ley para que el trabajador colombiano tenga más tiempo de familia, más tiempo de diversión, más tiempo de educación, de cultura, de deporte. Nosotros creemos en la economía fraterna. Estimulamos la política social y hay que promover el emprendimiento privado. Esta es una reforma social. La reforma laboral es una reforma socialista que crea pánico para la generación de empleo, que convierte la relación entre los trabajadores y los empresarios en un litigio judicial permanente. Esa reforma laboral va anulando el emprendimiento, va anulando la creatividad. También anula las posibilidades de que los jóvenes tengan emprendimientos. Nosotros creemos en las reformas sociales, pero nos oponemos a las reformas socialistas que crean más pobreza y eliminan las posibilidades de tener una sociedad sin pobreza, además más justa. Centro Democrático. Ahí escucharon las mentiras de Álvaro Uribe Vélez respecto a la reforma laboral, porque claramente ellos están en contra de esa reforma laboral. Por eso, el senador Wilson Arias le respondió por medio de lo que vamos a leer a continuación y de lo que vamos a ver. Él inmediatamente le dijo Uribe se opone a darle derechos laborales a la juventud trabajadora mediante el contrato de aprendizaje. Tiene mucho de común con la oposición feroz de capitalistas e iglesia anglicana de Inglaterra a los derechos de la infancia y la adolescencia en 1802. Escuchemos por favor lo que dijo el senador. Hola. El Centro Democrático, la oposición inteligente y una parte del Gran Capital se vienen oponiendo ferozmente a la reforma laboral y a la reforma que restablece los derechos laborales al contrato de aprendizaje, de modo que afecta de manera muy importante a la juventud trabajadora en su conjunto. Ya hemos hablado antes que el contrato de aprendizaje nace en los gremios de la Edad Media y ahora hablaremos sobre la Revolución Industrial, el nacimiento del capitalismo, el modo como evoluciona o involuciona el contrato de aprendizaje que siempre ha sido objeto de pugnacidades muy grandes con las élites y con la religión. La cosa se remonta realmente a que durante la Edad Media no había propiamente una concepción sobre la infancia. Ese término probablemente no existía. Se consideraba que los niños eran homúnculos, es decir, adultos pequeños. Tomás de Aquino hablaba de que no habían cambios cualitativos significativos en el paso de ese estado de adulto pequeño a adulto grande. Y la Iglesia Anglicana posteriormente, en medio de la Revolución Industrial, se opuso ferozmente a que le dieran derechos a los aprendices de entonces que eran realmente niños. Por allá en el año 1802, gracias a un informe muy importante que hubo de los médicos, donde demostraron la superexplotación infantil, se habló de la primera legislación a través de la Ley sobre la Salud y la Infancia de los Aprendices. Y fíjense ustedes, un dato importantísimo. La lucha y la conquista de la reducción de la jornada laboral de la clase trabajadora, de la clase obrera, inicia con la lucha por la reducción de la jornada y la conquista, que así lo fue, de la jornada laboral inferior, paulatinamente para los niños y por su escolarización. Vamos a seguir sobre este tema en el siguiente video. Ahora, quiero que antes de que continuemos, tengan ustedes presente que el contrato de aprendizaje del que en este momento gozan, digamos entre comillas, los estudiantes del SENA, en realidad no cuenta con toda la parte de seguridad social como un trabajador normal o regular debería tener. Es decir, todo el tema de pensiones, acceso a una prima, el pago de vacaciones, que si en efecto cuando el aprendiz ya finaliza su etapa productiva se retira, tiene derecho a una liquidación, nada. El aprendiz no goza en lo absoluto de eso. Simplemente tiene el acceso a un salario mínimo legal vigente, mientras está en este caso los seis meses o el año, dependiendo en este caso del tiempo que estipule el contrato de aprendizaje. Pero este no tiene derecho como tal a una prima, no tiene tampoco derecho a las cesantías, se le paga, sí, pensión, seguridad social, eso efectivamente se lo consignan, pero realiza las mismas labores que un trabajador normal. Entonces, el senador continuó diciendo, las primeras actas de fábrica para los niños aprendices responden a informes médicos que denunciaron cómo trabajan 14 horas al día en fábricas de algodón, sufriendo graves accidentes de cerámica, vidrio y de cerillas donde padecían fosfonecrosis. Escuchemos, por favor. Esas actas de fábricas, como se le llamaban a las leyes que reducían la jornada laboral de los aprendices de entonces, se dan con motivo de los informes que hubo de médicos y de filántropos muy importantes que hablaban de las condiciones de super explotación y de la salud, digamos, ocupacional diríamos hoy, de las niñas de entonces, comillas. Los niños eran empleados en la fábrica de algodón trabajando 14 horas al día, 6 días a la semana. Algunos perdieron manos y extremidades, otros fueron aplastados por las máquinas y algunos fueron decapitados. Los jóvenes trabajaban en fábricas de cerillas, donde los vapores del fósforo ocasionaban que muchos desarrollaran fosfonecrosis. Los niños empleados en la fábrica de vidrio se quemaban con regularidad o se quedaban ciegos, y aquellos que trabajaban en talleres de cerámica eran vulnerables al polvo de la arcilla venemoso. Adicionalmente se habla de los niños desollinadores que sacaban el hollín de las chimeneas industriales de la industria de la época, de las fábricas nacientes, y a veces morían inclusive porque se quedaban entrampados en esas fábricas. Habían como ventanas de las chimeneas para sacarlos, pero a veces no alcanzaban a salir, y en todo caso la muerte por razones pulmonares, de afecciones pulmonares, o incluso se documentó el primer cáncer. Ocupacionalmente hablando, se detectó el cáncer de escroto en los niños que después lograban sobrevivir, y ya como jóvenes desarrollaban esas formas de padecimientos en su salud. Me encanta la forma de explicarte el senador Wilson Arias algo de lo que carece profundamente el partido del Centro Democrático. Él continúa diciendo, sucesivas leyes sobre jornada de los aprendices no podían aplicarse plenamente después de la gran agitación radical. Se da una recomendación de la Comisión Real en 1833 para que los niños de 9 a 11 años trabajaran máximo 8 horas, de 12 a 18 años máximo 12 horas. ¿Se imaginan ustedes ese tiempo en el que en efecto explotaban laboralmente a los niños? ¿A esto acaso es a lo que quiere volver el partido del Centro Democrático y los uribistas? Pero aquella primera ley de la salud y la moral de los aprendices, que fue como se conoció, no pudo aplicarse porque los empresarios, los niños de la fábrica decidieron que entonces ya no contrataban aprendices, niños, sino niños libres, como le llamaban. Y la teoría liberal del libre comercio y de la competencia, daba en que no se pudiera organizar inclusive ni siquiera en sindicatos, porque estaban prohibidos que los trabajadores lo hicieran, con la finalidad de que no alteraran las condiciones de trabajo que establecía, entre comillas, naturalmente, el mercado laboral que por entonces se defendía. Es decir, siempre los derechos de los aprendices y los trabajadores iban a la baja con motivo del llamado mercado laboral. Y entre 1802 y 1819 hubo una, digamos, legislación numerosa, varias de ellas indicando también la pretensión de regular las condiciones de trabajo de los aprendices y de los niños. Pero solamente hasta 1833, después de la gran agitación radical que hubo en Inglaterra en 1831, hubo lugar una legislación o una recomendación de la Comisión Real que propuso que los niños de 11 a 18 años trabajaran máximo de 12 horas al día y los niños de 9 a 11 años trabajaron máximo de 8 horas. Es decir, la legislación empezaba a los 9 años con 8 horas de trabajo, cuando los tendríamos hoy, y de ahí en adelante hasta 12 horas, después del local podría ser un muy superior de 14 horas para las personas adultas. Triste ese tipo de trabajo al que se veían sometidos los niños. Ahora él continúa diciendo, en 1824 se había ganado el derecho de asociación sindical y 40 años después, la primera internacional de los trabajadores, se propone acabar la explotación infantil en el mundo. Solo en 1878 vendría la ley más relevante de reducción de la jornada laboral de los aprendices. Escuchen, por favor. La lucha del humanismo ilustrado y la clase trabajadora por la defensa de los niños, la lucha contra la explotación infantil, tiene entonces varios momentos. Posteriormente se da en 1824 entonces la posibilidad del derecho a sindicalismo, las tres reuniones que aparecen y tienen desarrollos muy importantes, y en 1866 se conforma la primera asociación internacional de los trabajadores. En su congreso de 1866 se plantea la lucha mundial contra la explotación infantil, de modo que aparece hacia 1878 una ley que realmente es la más relevante de la historia legislativa de Inglaterra de esa época, que establecía la edad mínima para trabajar a los 10 años, obligando a los patrones de las empresas a que los niños con edades comprendidas entre los 10 y 14 años no trabajaran más de media jornada o días alternos. Además el sábado solo se trabajaría media jornada. Esta ley también limitaba a 12 horas las horas que podían trabajar los adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Esto está en un documento de trabajo infantil desde la revolución industrial hasta la actualidad. Y como cosa importante dejar dicho, el derecho de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, la protección de sus derechos en el ámbito laboral e inclusive en general como derechos per se, han estado muy influidos por las correlaciones de fuerzas que ha tenido la clase obrera, los trabajadores en sus luchas y en su oportunidad la lucha del humanismo ilustrado, que fue un papel muy importante en la defensa de aquellos derechos. Hoy vuelve a ocurrir la lucha de los trabajadores por acá en una legislación que le convenga en su conjunto con clase y en particular a la juventud trabajadora afectada por el contrato de aprendizaje. Abrazo grande para todos y todas. Esas fueron las palabras del senador Wilson Arias y él culmina diciendo lo siguiente. Los derechos de aprendices e infancia han corrido por el humanismo ilustrado y los trabajadores. Hoy de nuevo son sus luchas de trabajadores, de sus parlamentarios y gobiernos lo que pugna por la juventud trabajadora. La derecha y el gran capital hoy en la oposición, por lo contrario, viva la reforma laboral y del contrato de aprendizaje. Es lo que menciona allí el senador. Wilson Arias completamente de acuerdo. Ya saben, si ustedes conocen personas que aún crean en Álvaro Uribe, que piensen, que mencionen que supuestamente este señor está ayudando a la juventud, que está ayudando a los trabajadores, muéstrenle este video para que ustedes vean realmente de qué está hecha la oposición y para que ellos también se den cuenta de qué está hecha la derecha de este país y por supuesto el uribismo, que lo único que ha hecho es dejarle cosas realmente lamentables a nuestro país. Así que como siempre invitados todos a que compartan este video, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle like, pero adicionalmente comenten, déjenos sus comentarios aquí abajito en la cabinita de los comentarios. Yo como siempre les digo, yo siempre los leo, yo siempre estoy atenta a sus comentarios, me encanta leerlos porque sus opiniones son muy importantes. Así que por supuesto nos vemos y nos escuchamos y nos leemos también porque yo siempre los estoy leyendo en otro capítulo, en otro video aquí en Al Punto. Chau a todos.